Y en estos meses es cuando comenzamos a ver que lo que nos propusimos a principios de año quedó en el olvido. Y que ahora mismo lo que toma sentido es sobrevivir. Porque la pandemia nos cansó. Porque la crisis económica nos fatigó. Y muchos hoy están cansados, casi pidiéndole a Dios, Señor mejor llévame. Yo ya estoy cansado, ya no puedo más, Señor llévame contigo. Y cuando Gedeón vuelve dice, sea nuestro Señor tú. Y aquí está tu victoria generacional. Será bendecido tú y tus hijos y tus nietos y tu casa y tu generación. Porque tus batallas ganadas impactarán tus hijos. Impactarán tus nietos. Y dice la Biblia que Gedeón recuperó el botín de oro tan grande que había. Y hubo paz en Israel después de tanto tiempo viviendo en miseria. Me encanta esto porque dice y hubo paz. Diga conmigo, shalom. En esos hogares de crisis, en esos hogares de pleitos, en esos hogares de contiendas, en esos hogares de gritos, en esos hogares de incomprensión, en esos hogares de cansancio, en esos hogares difíciles habrá paz. Amén. Amén. Amén.